Acabo de ver el video y honestamente apenas y lo puedo creer porque caramba, David Goyado acaba de cometer el error de decir ahora en el año 2023 que él será el candidato presidencial del PRM en el año 2028. ¿En serio? Pero yo tengo que pensar que David Goyado no tiene asesor político y cuando yo veo este tipo de errores yo me digo caramba, pero yo tengo que volver a incursionar en el campo de la asesoría de comunicación política. ¿Y por qué fue que yo dejé eso? Cuando veo a gente con poder, a gente con dinero, a gente que se supone que es inteligente cometer semejante pifia, cometer semejante desliz. Yo les voy a explicar punto por punto por qué razón es fatídico que David Goyado haga semejante planteamiento en el 2023. Punto número uno es el más básico. En términos psicoemocionales, a ningún presidente le interesa tener una figura dentro de su cuerpo de gobierno haciendo alardes de que él será el próximo candidato, haciendo alardes de que él será el sucesor. Eso es un elemento que ataca directamente al ego de una persona. Se necesita ser un individuo eminentemente sabio para mantenerse al margen de semejante tipo de comportamientos infantiles y cogerlo a chiste. Que Luis Abinader se enoje con eso no quiere decir que él sea un ser inmaduro, porque es la reacción inmediata. A ningún presidente le gusta sentir que hay un elemento de su gabinete de gobierno pretendiendo respirarle al cuello, siendo o vendiéndose públicamente como su sucesor. Así de simple. Lo segundo, y que ya viene a atacar directamente a los intereses del susodicho, en este caso me refiero a David Collado, tú dices que vas a ser el candidato del PRM en el año 2028. Pero tú no sabes que tú le estás creando un problema al presidente que lo obligará a tener que predisponerse contra ti. Y ya no estoy hablando del aspecto psicoemocional, estoy hablando de un tema de gobernabilidad. Bueno, tú dijiste 2028, pero 2028 significa que si en el 24 el presidente no puede, entonces vas a ser tú. En ambos casos aplica lo siguiente, la soledad del poder. Si tú te vendes como el candidato y con cada día que pasas tú te preocupas por robustecer esa narrativa, por hacerla más creíble, indudablemente, de manera inevitable, muchos en el tren de gobierno se lo van a creer. Y como puede más la esperanza y o expectativa de poder que el poder mismo, en este caso se puede reformular esa frase que se la escuché a Danilo Medina como lo siguiente. Puede más la esperanza de extensión o prolongación del poder que ya se tiene en manos en el tiempo, que ese mismo poder en tiempo presente. Tú estás creando una situación en la cual al presidente Luis Abinader le puede llegar una soledad del poder antes de tiempo. Porque créeme, cuando las cosas comiencen a complicarse, porque por naturaleza se tienen que agudizar más, entonces muchos ante la incertidumbre de si el presidente podrá o no retener el poder en el 24, o si él clincha y sigue en el 24-28, cercano a la fecha clave, lo que van a hacer es que van a abandonar a la figura presidencial y van a ir donde ti. El presidente se puede oler eso y queriendo evitarlo, queriendo simplemente darse a respetar ante sus ministros, puede comenzar a poner algunos ejemplos y eso va a crear una crisis innecesaria en el PRM. Y aquí, para poner un ejemplo clave, tenemos que hablar de Danilo Medina en el 2006-2007 y reconocer que Danilo Medina en su momento hizo lo correcto, que Danilo renunció a su cargo y entonces se convirtió en el adversario interno de Leonel Fernández. Eso le quitó de encima al presidente el tipo de problema que he descrito. Danilo renunció y a partir del momento mismo de su renuncia, pues vaya, ahora, él lo hizo un año prudente de cara a su proceso para llegar al palacio siendo presidente y no ministro de la presidencia. En todo caso, es más correcto hacer eso que hizo Danilo a lo que tú estás haciendo ahora. Porque lo que tú estás haciendo, David Collado, es declararle una guerra al actual mandatario. Ese anuncio que tú acabas de hacer ahora, y aquí viene otro problema, también trae la incertidumbre a destiempo de si el presidente va o no en el 24. En todo caso, tú debiste, aunque imprudente como quiera, pero menos imprudente al fin, debiste hablar de eso después que el presidente hiciera su anuncio de que iba. Oye bien, oiga, ¿me es increíble? No hay o no existe una sola razón por la cual se pueda justificar esto que ha dicho David Collado, de que él será el candidato del PRM en el 2028. Totalmente contraproducente. Una metida de pata de Estado, señores. Pero hay más todavía. Es que no se salva. Amigo mío, y eso es un decir, pero yo no lo conozco a David Collado. Pero tú le estás dando tiempo de sobra a tus contrincantes para que vayan preparando con toda la calma del mundo, con toda la sangre fría, las estrategias y las tácticas para neutralizarte. Ya ellos saben que tú sacaste cabeza de manera definitiva. No es lo mismo yo pensar que Juancito Pérez se va a lanzar a yo tener la certidumbre en base a la confirmación de él de que sí. Los estados mentales son diferentes. Y al ser diferentes, te llevan a estrategias distintas. El poder y la aplicación eficiente del mismo va de la mano de la incertidumbre. Tus adversarios tienen que conocer lo menos posible cuáles son tus movimientos futuros e inmediatos. Y para eso, nada mejor que la duda. Es preferible que sospechen que tú en algún punto te vas a lanzar a la candidatura en el 2028 a que ya tengan la certeza de que sí. Son dos modalidades mentales distintas. Y sin dudas, la mejor para ti es aquella en la cual tú puedes operar con cierto nivel de incertidumbre. David Collado pulverizó todo eso y ha perdido ya de golpe y porrazo, de un día para otro, con una simple declaración, la oportunidad de tener elementos que jueguen a su favor. ¿Para qué? Bueno, pues para que corra con más solidez de cara al 2028. Yo me lo voy a jugar y yo voy más allá. Ya que él cometió esta imprudencia, yo voy a decir, no, miren, eso es disfrazado. Bueno, si en el 2024 resbala algo en la reelección y por un asunto que Luis no puede manejar, pues se le escapa de las manos, bueno, pues ya David Collado dio adelante. Y esto no significa que es un paso capital a su favor, amén, o ya las imprudencias, la imprudencia y lo que esto implica, sino de que esa propia realidad también puede predisponer al presidente a lo siguiente. Tiene que ser David Collado, mi candidato, manejo yo a David Collado, tengo como yo una vez fuera del poder conciliar con David. Esas son preguntas que el presidente tiene que responder, pero aquí viene el problema. La respuesta favorable para David Collado le juega en contra, a raíz precisamente de este anuncio a destiempo. El escenario menos nocivo para él de cara a su relación de poder con Luis era al menos decir eso. Inmediatamente después el presidente dijera yo voy, porque ahora lo que queda es que a pesar de que él dijo el 28, lo que queda es que él se vende como un oportunista que está queriendo pescar en río revuelto. De poco o nada le ha servido a David Collado decir que él no coge comisión, que él no nombra familiares y demás cuando acaba de cometer semejante error. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Esto es insólito. Yo quiero que ustedes vean este video y volvemos con la reflexión. Buenas tardes, señor presidente. Miguel Moriga, ahora de Cuenta Clara Digital. Presidente, quiero conocer sus consideraciones con estas dos preguntas. La primera es la siguiente. Hay un... El Grupo GB. ¿El Grupo? El Grupo GB es una empresa de un nacional haitiano. Se va a encargar en el país de la expedición de pasaportes dominicanos. La segunda es a dos años y tanto de su gobierno. En el país todavía no se ha destinado un embajador estadounidense, la Casa Blanca. Sin embargo, en estos días enviaron un encargado. ¿A qué se debe más o menos? Bueno, la última pregunta había que preguntársela al gobierno norteamericano y preguntársela a ellos. La otra, desconozco esas compañías de pasaportes. ¿Tú conoces, Carlos, una compañía? No conozco, desconozco esa parte. Es un proceso abierto de licitación para la adquisición de libretas. Han sido adjudicados dos empresas y ese proceso está en fase ya de adjudicación y elaboración de contratos. Pero no manejamos esa información que usted acaba de indicar aquí. Increíble. Al presidente Luis Abinader le han preguntado por GB Group o GB Group la licitación de los pasaportes y la figura del más poderoso y acaudalado empresario haitiano que tiene grandes negocios en República Dominicana. Porque sí, tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que el capital no tiene fronteras. Caramba, qué fronteras tan cercanas. Haití, República Dominicana. Bueno, señores, el presidente no conoce la empresa de GB Group. El presidente no conoce a GB Group. Y aún más, para hacerlo más hilarante todo esto, él le pregunta a Carlos Pimentel de compras y contrataciones y se va en la misma línea del mandatario. Esto es absurdo. ¿Y por qué lo es? Número uno, porque Luis Abinader es un presidente que le presta mucha atención a lo que se dice en la opinión pública, a lo que se dice en las redes sociales. Yo diría incluso que mucho más de lo debido. Claro que el presidente Luis Abinader tiene que tener conciencia del supuesto escándalo de la licitación de los pasaportes y de la figura del empresario haitiano Google Video en República Dominicana y su empresa GB Group, porque ya bastantes comentaristas en YouTube y en los medios análogos han comenzado a hablar de esto. Claro que él ha leído. Él no puede decir ahora que él no conoce nada de eso. Lamentablemente, hemos captado al presidente en una mentirilla. Pero lo segundo es, no le conviene al mandatario exhibirse como ignorante de esto, porque entonces se muestra al hombre más informado del país, o supuestamente el más informado que es el presidente, ajeno a una situación que es importante. Y es importante porque le está trayendo, le está generando problemas a cientos de dominicanos que día tras día van a solicitar o a renovar el pasaporte. Es un problema importante. Y como se trata de un pasaporte, se puede categorizar como un problema de Estado. Así de simple. Queda gratuitamente como, yo no quisiera decir incompetente, pero si eso es un quisme, y si eso no se corresponde con la realidad, esa era la oportunidad de oro para el presidente despachar y cerrar ese tema. Lamentablemente, como yo veo que él reulló a responder a sabiéndose que él sabe de qué se habla, yo tengo entonces que presuponer que lo que se está diciendo es verdad. Y es ahí donde el presidente acaba de cometer un error de Estado. Porque ahora como nadie le cree que él no sabe quién es Chipo y yo, como nadie le cree que él no sabe lo que está pasando en pasaportes, como nadie le cree que él no conoce a la empresa de ese empresario, entonces tenemos que concluir, o la gente va a concluir de que con ese silencio él quiere tapar lo otro. ¿Y qué es lo otro? Bueno, lo que se está diciendo. Ahí lo que operaba era dar una respuesta. Una respuesta, decir, bueno, yo no sé, algo así como, sí, estamos atanto de eso, pero nos hemos percatado de que en los medios se están diciendo cosas que no se corresponden con la realidad. Y ya, así de simple. Y si el periodista insiste, que por cierto, hay que darle mérito a ese periodista, desconozco su nombre, es un periodista que ya le ha hecho varias preguntas incómodas al presidente, yo no sé si después de esta, que sin dudas ha sido la más incómoda, a ese periodista le van a seguir permitiendo la entrada al Palacio Nacional. Porque esa pregunta que le hizo ese periodista es la más incómoda que se le ha hecho hasta ahora al presidente Luis Abinader. Este tema es delicado. Yo no voy a decir grave. Ahora, la injerencia, el posicionamiento en los negocios de este empresario en el país es un asunto delicado. Porque a nosotros como dominicanos no nos queda claro si este hombre simplemente tiene intereses de negocio o si este hombre es también una parte interesada en otras cosas que tienen que ver con la agenda del vecino en esta parte de la isla. ¿Me están copiando ya? Por ahí es que va la cosa, por ahí es que van los tiros. Repito, no nos queda claro si la injerencia o presencia de ese magnate de este lado de la isla es un asunto meramente de negocios. Si es así, no hay nada que temer. Pero si su presencia lleva una vinculación entre negocios y política, ahí sí tenemos que estar preocupados. Pero como no sabemos cuál es de las dos, no nos queda más que precisamente estar preocupados. ¿Me entendió? Entonces, al presidente no le luce decir que él no sabe quién es Ibevilló, un hombre que por cierto se dice, ahora que recuerdo, que aportó a la campaña del hoy mandatario Luis Abinader. Pero claro, esto último es un rumor de las malas lenguas que no podemos afirmar que sea cierto.